Gracias, diputada presidenta. Pues quiero como miembro de esta secretaria de esta Comisión de Movilidad comentar que estoy muy contenta de que por fin se haya dado un paso al cambio, un cambio que el Estado estaba ya inminentemente pidiendo a gritos, pues por lo obsoleto que ya se estaba manejando lo que ya desde hace años se tenía. No fue fácil, fueron muchísimas reuniones en las que se avanzaba y se retrocedía y se avanzaba y se retrocedía y esto se parecía interminable, pero bueno, se llegó a un acuerdo, hubo un buen trabajo al final y se logró algo. Sin embargo, también quiero manifestar que efectivamente yo considero que todavía le falta mucho a esta ley y me da gusto escuchar que varios diputados acepten que esto es perfectible y que tendrá otras modificaciones y que tenemos que abrirnos a otras posibilidades, a otras propuestas para perfeccionarla, porque si bien es cierto, incluye partes muy importantes, yo siempre he mencionado que lo más más importante es la seguridad de la ciudadanía, el servicio, la calidad, la seguridad, pero sobre todo también la disminución de accidentes. Y pues yo quisiera decir que también se tiene que incluir la tecnología y el avance, la progresividad nos lo está exigiendo y pues los vehículos y todos los medios de transporte tendrán que irse moviendo hacia una sostenibilidad. Y pues bueno, entender que los cambios no son fáciles, se acaba una era de privilegios, para quienes pensaron que esto era eterno y era pues un monopolio intocable, duelen los cambios, pero creo que van a ser para bien. Bueno, repito, tenemos que movernos en la concordancia con la progresividad, el mismo usuario y el turista lo exigen y tenemos que ir de acorde a todo eso. Pues felicidades y que esto siga avanzando, estoy segura de que sí se va a perfeccionar y se van a atender muchos otros puntos que, como repito, tienen que acotar sobre todo la inseguridad y la cantidad de accidentes y muertes que se dan en las carreteras y en las ciudades. Es cuanto. Gracias.